Esta es mi familia, primero está Papito y Mamita, mi hermano Juan, el tío Pedro, que tiene un hijo muy pica, Alejandro, está su mamá, la tía Tere, que tiene unos camiones bien grandes, Marta, esa soy yo, después viene Pepito, que es mi... Esta no es una familia normal, es una red de contrabando, no destruyas a tu familia, no defraudes al país. Ley 100, el contrabando, tiene cárcel, Aduana Nacional.